¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? ¿Ya? ¿Qué tiempo nos falta? ¿Qué tiempo nos falta? No te la haces, güey. ¿Qué te la haces, pendejo? ¿Canto un nuevo plazo o qué? Platícanos cómo fue a ser nominado por los Critics Choice Awards y te dar un pinche ridículo a nivel nacional porque pinche pierdes, güey. A ver, platícame, pendejo. No, porque no es así. O sea, esa es la nominación. No ganabas ni el pinche TV y novelas, güey. Tengo aquí mis notas, güey. ¿Qué? Tú eras cantante, güey. ¡Chinga tu madre! ¡No mames, güey! ¿Cómo pinche cantante, güey? No soy cantante. Están mal tus notas, soy actor. ¡Ah, sí, güey! Y entonces, los pinches discos así. Ay, saqué discos de extraño, güey, por vender no sé cuántas miles de copias, güey. Dinos así una pinche guía práctica de las pinches gringas, güey. De las pinches vaginas, de las pinches quesadillas. No, no tengo opinión. Sí, ¿sabes? Nunca has visto una así, así como de de frente. Así, de ese tamaño que parece sope, no. ¡No! No mames, dime, cabrón. Para que no te cuentes trabajo. ¿Dónde se mete aquí? ¿Qué pedo, güey? Como por dónde le mete el pinche puño, güey. Así dices, ¿no? ¿De qué? ¿No? ¡No! ¿Ya te vas a sacar una de estas pinches películas que nadie quiso, güey? No, le fue muy bien a la de Amor a primera visa, la que entrevistaste a Omar Chaparro, también. Sí, sí, ya lo... No, no lo entrevisté. Le da frío al pinche pendejito a ese pinche chaparrito pendejo. ¿Por? Le da frío que lo entreviste, pues porque yo soy un dios, cabrón. Que lo asuma. El de la vaina bestia. No, pendejo, la vieja esta, la pinche cachetona esa que te pinches, le das sus pinches bocinazos en la película. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Ah, sí, Adriana Lumier. ¡Luvier! Por eso, es la chingima chingadera. Con Adriana. Ah, sí, estamos, gracias, en la película de Ilusiones S.A. ¡Órale! Que sale el 2 de octubre. Sí. Está basada en el libro de Los Árboles mueren de pie. Nominada al Oscar, ¿no? Próximamente. Me da gusto que este tipo de pinches actores sepan sus limitaciones. Dicen, no, güey, ya valió vergas, no nos van a nominar mi partido. Yo no dije eso. No, no dijiste eso. Lo insinuaste con tu pinche mirada, güey, de drogadicto. No, ya me quisiera ir. Ah, ya te quisiera. Ah, ya, ya decidiste que aquí sí se terminan las pinches entrevistas. No, no dije que me quisiera, ¿no? Sí, 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 por eso. Es de los clásicos que sacan a los pinches reporteros así, así de pinche prepotente, güey, con su pinche prepotencia, güey. ¿Todavía estás ahí de prepotente con tu amigo el pinche Luis Miguel, güey? Ah, güey, güey, sí. Platícales tu pinche pasado negro, güey, cuando eras un pinche puberto de mierda y eras ojete, güey. ¿Es necesario el albur? ¿Eh? ¿El necesario es el albur? ¿Cuál albur, pendejo? ¿Quién dijo? ¡El pasado negro! ¿Cómo no es el albur, no? ¿O no? No, no, es este, güey. ¿Por qué no se me caga entrevistar a este tipo de pinche personas, güey? Corrientes, güey, nacas. Cagan, chingada madre, güey. Platícanos de tu infancia así de acapulqueño, de pinche lanchero. Este... Platícanos de tus pinches dedos, güey. Sí, sí. ¿A cuántas te madreaste en el baby, güey? ¿A cuántas te pinche tronaste, güey? Nadie, pues, ¿no ves? Nadie. ¿No? No mames, güey. Tan chingones tus brazos, cabrón. No se te han roto, güey. No, aguanta bien. ¿Ah, sí? Me duele de pena, mijo. Cuenta con Luis Miguel. No lo he visto en mucho tiempo, no sé. ¿No? Ah, ya no son amigos. Ya ahora niegas a tus amistades. Ah, qué poca madre, güey. No, no mames, no lo he visto. Qué chingón. ¿Quién más son tus amistades que ya niegas? No, nada más no lo he visto en mucho tiempo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cuándo te vas a lanzar a la política? Ya me dijeron, güey, que tienes intereses políticos. Y que te tienes a lanzar a la presidencia del presidente. No. ¿No? Te dijeron mal. Ah, no. No, no. Es que se necesita estudiar para eso, güey. Bueno, ni tanto, güey. Porque ya ves como que nos pinche que llegan, güey. ¿Qué más, güey? Platícanos, güey. Este... No, pues, todo bien. ¿Sí? Todo bien, sí. La serie te estaba diciendo, pero como me has interrumpido todas las veces, este... Pero... Nadie te está interrumpiendo, pendejo. No digas pendejadas, cabrón. Yo te dejo hablar, güey. Lo que tú quieras. Dilo, dilo. Es un pinche espacio libre de expresión. Entonces la serie... Nadie te va a estar como interrumpiendo, así, para que tú te justificas. Ay, no me dejan hablar, chingón. Habla, güey. Si empezamos la segunda... Si tú hablas, yo me callo, güey. Y no hay peso, güey. O sea... Así... Que hable, Jaime. Sí, aguabo, que hable Jaime. Yo apoyo, güey. ¿No? Que también... La gente con cierto tipo de piche, así... Entonces, ¿voy? Capacidades, güey, distintas. Tiene también derecho de expresarse. Adelante, Jaime, güey. El... La... La... Y si alguien te interrumpe, güey, le rompo su puta madre, cabrón. Me cae de madre, güey. Nadie, güey. No voy a dejar que nadie te pendejee, güey. Ni madres, cabrón. No, güey. No. Tú eres un actor versátil, güey. Que actúas de la misma puta forma siempre, güey. Pero versátil en tu interior, güey. Y en tu pinche alma, güey. Adelante. No, ya. Ya. ¿Ya qué, pendejo? Ya, ya dije, ya. O sea, primero estaba chingando que quieres pinche decir tus cosas, güey, güey. Y ahora ya no quieres decir nada. Aquí, aprovecha, güey. Para que la gente te conozca. Para que tengas pinches followers. Este... Sí, este... Followers. Ilusiones ese A2 de Octubre y Jane The Virgin la segunda. Ya va a llegar a México la... La... Juana. Sí. La va a llegar a México. Todos me preguntan, oye, ¿cuándo va a llegar la pinche serie del pinche Jalmico, güey? No mames, ya queremos, güey. Porque se ha dado mucho de qué hablar, güey. Todo el mundo la está esperando, cabrón, güey. Sí. Sí. Qué bueno. Sí, sí, sí. Está buena. ¿Quién la compró, güey? ¿Quién fue el chingón que la compró, güey? Y luego todavía te pones así de agresivo, güey. O sea, así de pinche pedero, güey. Y así echando pedos y así insultando a la gente y denigrando al pinche conductor. No. Yo vengo aquí a romperme la madre, güey. A tratar de hacer una buena entrevista. Y tú, güey, ¿qué haces, güey? No, no. Yo, 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 ve. Nada más así, me pinche así, menosprecias. ¿Eh? Con tus pinches así, sus tonis así caros, güey. De pinche tarahumara caro, güey. Así, güey. Que los pinche te dio tu abuelita, güey. Y así, güey, dices, ah, güey, me costaron no sé cuántos milles de dólares. ¿Tú crees que a mí me hace sentir mal eso, güey, o qué? No, no. ¿Eh? No, no, no. Con tu pinche así, sonrisa, colgate, ¿qué, güey? Así. Burlándote, ¿eh? No mames, qué pinche. ¿Dónde te salió tu pinche blanqueamiento? Carísimo. ¿Sí? Órale, tu puesta de boobies así. Fuiste con el caguache con el pinche tirujano del caguache, ¿o qué pedo? Copa minúscula. Chingón, güey. Va bien, güey. ¿Vas a boxear también, o qué pedo? ¿Sí? Órale, boxea, puto. Te enseño, puto. Órale. Órale, apréndete a defender. Por eso te pinche buleaban. Espérate. No le estén tirando, cabrón. Pensando en el cuadro, pendejo. Esto... Esto es cuestión de presupuesto. Entonces... Cuéntanos. ¿Qué pedo con el tinte, güey? ¿Cuánto te lo compras, güey? Ahora sí, güey. No, ya no. ¿Ya no? ¿Ya? Antes me pintaba el pelo para otros proyectos, pero ahorita ya no, ya está mi natural. Ya. A ver, cántanos. Tú que eres cantante, ya canta a esos pinches éxitos. No quiero. Sextintón. ¡Abre la plaga! Cántale, güey. ¿Por qué hacen lo mismo? ¿Qué? ¿Tus gemerógrafos por qué? ¡Abre la plaga! Cántale, pinche... No como la abuela del Ratan Roll. Paz de pendejo. Te estoy escuchando, güey. ¿Eh? O sea, recomiéndame un pinche lugar chingón, güey, en California. ¿Qué quieres? Putas. Ya, ya se acordó, güey. No, mames. Mira que conozco de puros putos. ¿Qué, güey? No, sí. Pensé que ibas a decir putas. Me asusté un poquito. No, pues no conozco. Soy un hombre casado hace once años. Con dos hijos. Ay, otra vez, güey. Sabemos que los hombres casados son los primeros que van con las pinches putas. Porque ya nadie les cumple, cabrón. Eso es de más que billete. Hay estudios que lo pinchen así. La pinche... En la encuesta de Mitonovsky, güey. Lo dice, güey. Lo tican... ¿Cuál es tus... Así, tus... Tus... Masajes con calambre favoritos de California. No... No conozco. No sé. No, de las putas, güey. Tuviera yo 18 años, te diría una lista muy extensa. Pero luego... Ya estoy muy viejo. Sí, ya no. Ya no funciona, callito. No, sí, como no, ya no. Sí, sí, sí. Sí, sí, cabrón, güey. No, no, no. No, no, no. Ya, güey. Despídate con algo que... Algo que quieras aportar a la humanidad. Porque YouTube es para el mundo entero, güey. Vas a salir de tu pinche anonimato, güey. De tu pinche televisora. De tu pinche serie de dos pesos, güey. Que nadie ve, güey. No, sí. Y aquí... Todo el puto mundo te va a ver a través del pinche tutube y del canal más chingón del mundo. Youtube.com, el peluche en el estuche. ¿Ese es tu usuario? A huevo, güey. Qué bueno. Sí. Que trabajen los pendejos, güey. Yo no tengo necesidad, cabrón. No, me caca. Entonces, güey. ¿Eres luchador? Soy un dios, güey. Pero bueno, pero si ya quitándome la deidad, ¿eres luchador? Soy un dios, güey, así. Pinche perfección, hecha hombre. Pinche puto, no mames, cabrón. O sea, yo respeto a cada quien se mete lo que quiere en la pinche cola, güey. Pero no me tienes que estar pinche besando, güey, mis pinches entrevistas, cabrón. No sé que lo querías porque... Pinche asco, cabrón. No mames, güey. Besate el pinche culo, güey. A ver si alcanza. ¿Te alcanzas el culo? A huevo, güey. Ya, pinche cola, no tardas, güey. ¿Eh? ¿Quieres que te demuestre que...? Ya me quiero ir. Que estoy chingón, güey. No, no, no. Ya, ya me... ¿Eh? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ya me quiero ir, ¿por qué? Tranquilo. Tranquilo, güey. Tranquilo. 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 Ya me quiero ir. Voy a ser pinche lagartinos. Uno, dos. Tranquilo. 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 Gracias.